Muto, Muto. Buenas noches. Buenas noches. Hoy Carlos ha elegido el poema, ¿vale? Y es un poema de Antonio Machado a... ¿Quién habíamos dicho? Miguel de un... De una... 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 Una Muno. Una Muno. Miguel de una Muno, que es este señor de aquí, ¿vale? Este don quijotesco don Miguel de una Muno, fuerte, vasco, lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco del buen manchego. Don Miguel camina, jinete de quimérica montura, metiendo espuela de oro en su locura, sin miedo de la lengua que malsina. A un pueblo de arrieros, lechuzos y taures y logreros, dicta lecciones de caballería. Y el alma desalmada de su raza, que bajo el golpe de su férrea maza, aún duerme. Puede que despierte un día. Quiere enseñar el ceño de la duda antes de que cabalgue el caballero, cual nuevo Hamlet, a mirar desnuda, cerca del corazón, la hoja de acero. Tiene el aliento de una estirpe fuerte que soñó más allá de sus hogares y que el oro buscó tras los mares. Él señala la gloria tras la muerte. Quiere ser fundador y dice, creo, Dios, y adelante el ánima española. Y es tan bueno y mejor que fue Loyola. Sabe a Jesús y escupe al fariseo. ¿Te ha gustado? Pues, Ala, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay que hacer ahora? Soplar la vela. ¿Y decirles? Adiós. Buenas noches y a dormir bien. Buenas noches.